Yeah, aquí no es nada de un año más, nacional de BDM, nacional de Gold Battle, volvemos a Red Bull, vamos a cerrar el círculo, la que me falta, ¿ok? Entrando, saben que yo tengo estilo, habláis de creatividad en la habilidad, yo soy creativo, hermano, sabéis que yo no lo denuncio, pero si habláis de la creatividad, yo estoy dominando el Creator Studio. Hermano, la gente ya lo peta, porque dicen que son raperos, pero en realidad ya son poetas, hermano, hablan de que son los más raperos, sabemos la poesía de la calle, el poemario callejero. Hermano, tengo adicción al rap y por eso mejoro cantidad, ¿yo puedo ser adicto a drogas? No, jamás, yo demuestro que soy acción 100% real. Hermano, yo no soy nuevo, llevo tiempo, vieja escuela y lo que digan me la pela, lo importante es mejorar y demostrar ya cada día y seguir mejorando y mejorando todavía. En el DNI me marcan años y también muchos me hicieron daño, pero yo soy el que domina el rebaño y jamás en la vida les hice el engaño. Hermano, la gente ya se los zawore inflam Google. And benevolente, la muerte de mi marcan, la muerte de mi marcan. Hermano, la muerte de mi marcan, la muerte de mi marcan, la muerte de mi marcan.